Siguiendo con la serie de vídeos que en mi canal de YouTube estamos dedicando a los fundamentos de la política, partiendo de mi libro del año 2020, La política en 100 preguntas, editado por Nautilus, ahora vamos a tratar una cuestión que en el ámbito académico de la politología se trata bastante. ¿Un politólogo puede ser un buen político o un politólogo puede ser o podría darse el caso de que fuese un mal político? Vamos a tratar de resolver esta cuestión ahora. Atentos. Han existido y existen jefes de Estado de Gobierno que han estudiado politología como el brasileño Fernando Enrique Cardoso, presidente de Brasil entre el año 1995 y el año 2002, o el británico David Cameron, presidente del Reino Unido entre el 2010 y el 2016, o el japonés Shinzo Abe, presidente del Japón desde el 2012. También existen numerosos políticos en activo que son al mismo tiempo politólogos, como los fundadores del Partido Político Español Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero. También existen figuras históricas de la politología que fueron destacados políticos de su tiempo, como el polémico Carl Schmitt, alemán, quien fuera miembro del Partido Obrero Nacional Socialista en ese edad, nazi declarado y adscrito a la Escuela del Realismo Político. Pero para responder a la pregunta de si estos politólogos son buenos políticos o no, se requiere distancia histórica, pues como ya dijimos en vídeos anteriores, la verdad de toda acción política está en sus resultados. En el caso de Schmitt, el cual sigue siendo leído e idolatrado por muchos politólogos y filósofos políticos, incluso autodenominados antifascistas como Iglesias, Monedero o Errejón, podemos decir que el resultado de su acción como político ha sido nefasta, en tanto que el nacionalsocialismo perdió la Segunda Guerra Mundial y hoy día es una ideología residual y denostada a escala universal. Porque vuelvo a insistir, la verdad de toda acción política está en sus resultados y los resultados históricos del nacionalsocialismo fue una derrota en una guerra mundial, la segunda, y el llevar a la bancarrota humana, moral, antropológica y social a medio continente europeo. La figura del politólogo político recuerda en algunos aspectos a la del rey filósofo. En su obra La República, particularmente de los libros 1 al 5, Platón describe el gobierno de la polis ideal, que llama Calípolis, ciudad bella en griego antiguo, nombre muy común de varias ciudades de la antigüedad situadas en diversos puntos geográficos como Caria, el Esponto en el Quersoneso Tracio, Galípoli y Misia en la actual Turquía, Apulia, el Golfo de Tarento, Messina, Naxos y Sicilia en la actual Italia, y en Tarraconensis, provincia de Hispania, durante la República y el Imperio Romano. En la Calípolis platónica, los filósofos debían convertirse en reyes, filosofando de manera sabia, genuina y adecuada para asegurar el buen gobierno. Para lograr esto, los reyes filósofos debían ser instruidos en la educación primaria general hasta los 18 años, para pasar luego a realizar dos años de intenso entrenamiento gimnástico. Los que superasen todo ello debían luego recibir una rigurosa educación matemática en geometría, aritmética, etc., durante 10 años, pues Platón argumentaba que era imposible comprender las formas sin comprender las matemáticas tomadas como sagradas por los griegos antiguos. Al haber superado esta etapa, el futuro rey filósofo tendría que estudiar durante 5 años dialéctica para después pasar 15 años de aprendizaje del gobierno de Apulis. Platón estimaba que no podía ser buen gobernante nadie menor de 45 años, pues solo a esa edad y tras dicha educación, el rey filósofo podría comprender la idea de bien, que en Platón reside en su inteligibilidad, su carácter real más allá de nosotros y del universo. Su factibilidad y su fundamento como causa de toda realidad y del conocimiento de dichas realidades. La preparación que requieren los políticos en la actualidad hace que muchos de ellos tengan que formarse de por vida para saber cómo gestionar un Estado. Sin embargo, la república de los filósofos o sofocracia, término definido como aristocracia en las traducciones de Platón más habituales, y cuyo significado, más que gobierno de los mejores, es la hegemonía de la clase de la nobleza y el alto clero durante todo el antiguo régimen, es para Platón algo más que una tecnocracia formada por burócratas, sino que, en oposición a las decisiones del más fuerte, tiranía, del más rico, plutocracia, o del más popular, democracia, debe ser el mejor formado el que dirija la sociedad política. En el fondo, toda la historia de la vida política ha generado gobernantes que pueden ser calificados como reyes filósofos. Es el caso de Amenófis IV o Akenatón en Egipto, de Salomón en Israel, de Alejandro Magno en Macedonia, de Marco Aurelio, el de la Escuela Estoica en Roma, de Alfonso X el Sabio en Castilla, de Matías Corvino en Hungría, de Nazahualcóyotl en Texcoco, de Federico II el Grande en Prusia, de Catalina la Grande en Rusia, de Robespierre y Napoleón Bonaparte en Francia, de Lenin y Stalin en la Unión Soviética, de Mao Zedong y Xi Jinping en China, de Kim Il-sung y Kim Jong-il en Corea del Norte, de Enver Hoxha en Albania, entre otros. Ninguno de ellos tuvo formación como politólogo, pero debido a la conjunción de obra escrita y acción política, podemos decir que encajarían en la figura del rey filósofo platónico. De hecho, la figura histórica institucional más parecida a la defendida por Platón para Calípolis son los partidos comunistas hegemónicos en los estados con dictadura revolucionaria del proletariado. En todo caso, el rey filósofo o politólogo jefe de gobierno o de estado no es una figura que se agote en los ejemplos señalados y podrían caber más ejemplos en el porvenir. Si se te ocurren más ejemplos de este tipo de reyes filósofos o reyes politólogos, entre comillas, en la historia, déjame abajo en los comentarios ejemplos que yo no haya dicho. Te leo. Fin del vídeo. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis patreons, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.